No volvemos a encontrar, aquí en la 1-6, ya veréis lo que puedo hacer, ja, ja, con la cacería, día a día. Esta es la bosca, andaba perdida, ya es mi rima la que sale al baile, esta barrada, cacería, hola, mana. Viva hacia el fuego, mi físito se ataca, aunque digas que dole, algo sé rico. Solo con mi cambio, solo te practico lo que sé hacer, aunque parezca yo tiro mierda, no es así chicos, solo te practico. Ya te dije, y te expliqué, quiero que mi rap caiga bien mal, sé que a la fin de lo voy a escuchar igual. Y en mi reino, hip hop, mucha ambición, convirtiendo por las verdades de contenido que he sentido, con la razón política y social, anda mal, que pasea, te la sabes toda si tiras la mierda, contudo te desaviono, contestatario, solo canta lo que escuchas a diario, yo confío en el Dios del cielo, mis familias son primero, día a día, la cacería, las que viven ya en la tumba, la tumba, aquí hasta la cumbre, no debemos tirar y girar con esto, no lo presto, te lo regalo, para que sepas que la vida es todo malo, ni la mierda al batir, ni tus palabras al aire, soy yo el que hago esto. Si no ocupar contexto, para saber lo correcto, suinor en mi contexto, general sería habla de esto, habla claro, soy yo el que hago esto, si no ocupar ningún testo, para saber lo correcto, suinor en mi contexto, Cacería habla de esto, habla claro, soy yo, el que hago esto, si no ocupan ni un texto, para saber lo correcto, en mi concepto, Cacería habla de esto, habla claro. Que algo céntrico es tan puestivo, me anticipo, sabes que cuando rimo a mi jamás me entra el hipo, escucho chico, no hay nada más malo que tu grupo, escupo cada vez que lo discurso, pues, no me disculpo ante discursos de bebés, sé que no me entiende y a mi qué, saca la pipa, dispara la cara, mantita la bala, caca, me toca la plaga, después que te ponga la letra del puto revés, en serio, suministro precios para las armas de estos raps en asedio, y me detrás de Dios ni su puta madre, solamente hago rap, que quieres más, sin estudio ni personal, para poder rimar de la jam, me agobio, soy yo gay, Wilson con la cacería en acción de credos, sacan los zapotes para todos los pueblos, sincronización con el pacífico específico, la demolición de los edificios, es típico, tu show, y cara de John Way, ahora todo el mundo dice mierda, antes decían, AK, AK, AK. Es sencillo ver a estos depredadores antiguos como máquinas asesinas sin mentes, pero la verdad es aún más aterradora, al juntarse entre ver el humildado social inesperado, Un enfuerza si coopera, dos son prácticamente indetenibles, Este tipo de cacería coordinada es común, y continúa aún cuando otro para el festín.